Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña del cómic Iron Man House of M número 3, el cual me apreció a mí que fue un acelerado final para esta historia. La historia continúa inmediatamente después del número anterior con el sistema de bombas activado y Iron Man que se encuentra en una carrera contra el tiempo para desactivar todo este sistema. Lo que me gustó de este cómic es que básicamente tiene lugar casi en su totalidad, en solo 10 minutos aproximadamente, por lo que es interesante ver como conforme se van dando las distintas acciones el reloj nunca para. También me gustó ver que el malo muestre su verdadera identidad y lo hace para mí de la mejor forma posible y eso al final es bastante divertido de ver. Por último me gustó la aparición especial del verdadero objetivo del malo, lo cual pensándolo bien tiene un poquito de sentido para este loco personaje, ¿no? A mí lo que no me gustó de este cómic es que se pone demasiado acelerado y al final eso termina por afectar a toda la historia ya que el papá cruza demasiadas líneas sin ninguna buena razón para hacerlo y todo se determina por justificar de la manera más floja posible. Por esas razones yo le pongo de nota a este número un 3.5 de 5 estrellas, pues llegas a pasar un buen rato leyéndolo a pesar de su flojera por contar una buena historia. Yo se los recomiendo a las personas que les gustan los cómics de Iron Man y el evento de House of Femme. Y bueno, me quería gente, quisiera saber cuál historia de Iron Man es la mejor para ustedes. Por último denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para hacer más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós. Adiós.